¿Qué es Renticolombia? Renticolombia es una empresa que ofrece servicios de arrendamiento de vehículos a la medida de cada uno de nuestros clientes. Estamos presentes en todos los segmentos, no solo camiones, sino también vehículos de pasajeros. Nuestros camiones son bastante especiales debido a que son completamente eléctricos, por tanto no tenemos ninguna emisión ni de material particulado que es el que nos está generando las crisis de calidad de aire, ni CO2, CO, diferentes gases y partículas que contaminan el ambiente. Inicialmente empezamos el proyecto por Medellín porque acá podemos controlarlo de manera adecuada. La idea es estar rápidamente en el resto de las ciudades principales del país. Continuamos con Bogotá, Cali y finalmente Barranquilla y ya después entonces terminamos el proceso de expansión. En este momento nosotros tenemos 12 vehículos acá en Colombia y la idea es que prontamente podamos traer un número adicional que van a complementar nuestra flota de vehículos eléctricos. En un mediano plazo nosotros estamos estimando que vamos a tener mil de estos vehículos rodando en el país. Estos vehículos no generan ruidos, vehículos muy sabrosos, excelente vehículo y para transitar en la ciudad mejor, mucho mejor. Para una operación logística común como las que tienen las empresas que hoy atendemos con estos vehículos, estamos hablando de que en el año se recorre un promedio de 20.000 kilómetros. Durante este tiempo de operación estaremos dejando de emitir por cada uno de nuestros vehículos 13 toneladas de CO2. ¡Gracias!